Christopher Arterton es el decano fundador de la George Washington University Graduate School of Political Management. A su paso por el máster en comunicación política y corporativa, nos contó sus impresiones y hablamos de la realidad de la política estadounidense. Hemos estado en muy interesante investigación sobre cómo el mundo está funcionando y cómo la comunicación política afecta la climática. Así que es un gran lugar y un gran lugar para nosotros y un gran lugar para nosotros. Bueno, hemos estado trabajando juntos por seis años, y por cinco años, estudiantes han llegado a Washington a aprender de la Facultad de la Escuela de Política Management. Y mi asesmento es que ha estado funcionando muy bien, que los estudiantes han sido bien servidos por su tiempo en Washington, no solo en nuestra clase, sino en la oportunidad de ir a visitar algunos de los participantes y otros aspectos de Washington, ir a la White House y ver a la estructura de Washington. Así que, por nuestra parte, estamos muy contentos con eso, y yo creo que los estudiantes de Navarra son muy contentos con eso. Y yo creo que el mayor desafío es cómo es el balance entre el equilibrio de lo que quieres y la sensación de la sensación de la ética. Y así, no creo que es posible para la gente que no es posible para la gente justificada de ganar a todos los costos. Y, por lo tanto, en la política y en la comunicación de la comunicación, ganar parece que es un valor primario. Y, por lo tanto, es muy difícil para los estudiantes aprender lo que necesitan para preservar la sensación de la ética y la sensación de la responsabilidad. Y, por lo tanto, es una responsabilidad.